Bienvenidos, bienvenidos nueva vez a este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya, Fresa Torres con ustedes y conmigo un grupo de periodistas técnicos que hace posible Que todos los días estemos en sus hogares a esta hora de la tarde, de la mañana, de la noche Donde quiera que ustedes nos vean a diferentes horarios, verdad Porque de que esto se trata de la comunicación hoy día, la comunicación online Donde ustedes pues en cualquier parte del mundo nos pueden ver sin importar la hora A través de Mundo News, Canal 1, TV Quisqueya, Vega TV en la República Dominicana Bienvenidos, bienvenidos a nuestro espacio Bueno, vamos a conectar directamente con la noticia que le está dando la vuelta al mundo en este momento Y que a muchos todavía lo tiene sorprendido Justamente es la renuncia de la primera ministra de Escocia Donde pues tenía ya ocho años en este cargo Y ustedes saben que había bajado un poco su popularidad después de aprobar una ley De que las personas pudiesen cambiarse su género a partir de los 16 años Sin que estos fueran evaluados por un médico Entonces esto bajó la popularidad, subió la presión de la población hacia ella Y estos son los resultados Dice que no aguanto más, que ella es un ser humano En fin, vamos a conectar directamente con nuestro aliado De el Centro de Noticia Mundial AFP Para los detalles de esta sorpresiva información Señor director Renuncia sorpresiva La primera ministra de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon Anunció el miércoles su dimisión luego de ocho años en el poder He sido primera ministra durante más de ocho años Y fui vice primera ministra durante la mayor parte de los ocho años anteriores Estos trabajos son un privilegio Pero también son muy duros Y especialmente en el caso de primera ministra Implacablemente duros Para que quede claro No espero violines en este cargo Pero soy un ser humano además de una política La líder de 52 años aseguró que su renuncia No es una reacción a problemas a corto plazo Sino el convencimiento de que ningún individuo Debe ser dominante en un sistema durante mucho tiempo Sturgeon ha gozado de una alta popularidad Por su acertada gestión de la pandemia de COVID-19 Y en mayo de 2021 Obtuvo una nueva mayoría independentista en el Parlamento regional Pero en diciembre se vio debilitada Por la aprobación de una ley muy controvertida Que facilita la transición de género Permitiéndola a partir de los 16 años Y sin necesidad de diagnóstico médico La primera ministra indicó que seguirán el cargo Hasta que se designa su sucesor Añadió que no dejará la política Porque sigue comprometida con cuestiones Como la mejora de oportunidades para los jóvenes Y obtener la independencia del Reino Unido Así es señores Muchas veces a veces la población no entiende Que los políticos como dice la primera ministra de Escocia Es un ser humano Y que las presiones no son fáciles de aguantar No son fáciles de aguantar Así que 8 años Ella dice que también es bueno Pues pasar el mando a otra generación A otras personas Y que no es bueno durar tanto tiempo Una persona en un mismo puesto En eso estoy de acuerdo con la primera ministra de Escocia Que acaba de renunciar Bueno, señores Ustedes saben que la ciudad de Santiago de los Caballeros Y todo el país Desde el domingo pasado Pues está en shock Por el asesinato De este joven Del niño Don Ali Martínez Quien lamentablemente Pues fue asesinado Por un policía El pasado domingo Mientras estaba el calentamiento De el carnaval de Santiago de los Caballeros Que nosotros insistimos Y decimos responsablemente Que esto tiene que suspenderse Que en Santiago de los Caballeros Haya un solo carnaval Porque señores Este desastre Que todos los domingos Haya este tumulto de personas Con este desorden Porque no están realmente Yendo con educación Bueno Ustedes saben lo que sucede En cada carnaval Y siempre hay muchos problemas Cada año Hay víctimas Fatales De este carnaval Pero Nosotros entendemos Que se debe hacer Un solo día Del carnaval general Como lo tienen Todas las provincias del país Lo cierto es Que en el día de ayer Pues un apoyo masivo En el velatorio Y posterior entierro Del cadáver del niño Señores del niño De 11 años Don Ali Martínez Que murió Luego de recibir Un impacto De bala Allí acudieron Dirigentes comunitarios Choferiles Artistas Amigos de la familia También personas Que tienen que ver Con la parte cultural Sobre todo Los que organizan El carnaval En Santiago De los caballeros Hace mucho Que no se escuchaba Hablar Esta frase Verdad La policía nacional Es una banda criminal Policía nacional Es una banda criminal Que se popularizó En la época De los 12 años De el doctor Joaquín Balaguer Y también En una parte De El gobierno De Jorge Blanco Así que vamos a pasar Directamente Con nuestro equipo De prensa Amparo Infante Y Miguel Betance Para estas Dramáticas Información Todo lo que sucedió Allí El pueblo Intero Pues Estuvo Estuvo Caminando Hasta el cementerio Con las familias De Esta pequeña Víctima De 11 años Un niño Que pierde la vida De una forma Irracional También fruto De esta Violencia Violencia emocional Que Vive la sociedad En el día de hoy No solo en la República Dominicana Sino en todas partes del mundo Señor director Ustedes esperan Que el entierro pase Tranquilo Eso es lo que queremos Porque no queremos Más violencia Da pena Que uno tenga Que pasar por eso Pero Es lo que le di ¿Cómo te define el niño? Ah, eso era un almedio Un bebé bueno Tranquilo Su papá Dándole buena crianza Es evidente Es evidente Que una vez más Se pone en evidencia La brutalidad policial Con el trato De la ciudadanía No es posible Que en una simple Actividad Cultural Como es el carnaval De Santiago Que estemos enviamos Que estemos enviando Estemos enviando A la acción rápida Organismos Que están destinados Para casos extremos Y que la ciudadanía Vaya percibiendo Percibiendo las acciones Criminales Contra la ciudadanía No es el único caso En Cienfuegos Han asesinado A varios jóvenes También Incluyendo niños Han asesinado A pastores evangélicos Han asesinado Gente inocente Como una práctica Criminal de la policía Hecho este Que evidencia La necesidad De disolver Ese organismo policial Y generar Una nueva policía civil Que proteja A los ciudadanos ¿Cómo va usted Este hecho lamentable? Algo muy triste Estamos condenados La comunidad Amoreando a esa familia Que perdió Un ser querido Que perdió Un niño Que no era un Conincuente Estaba disfrutando Del carnaval Como tengamos derecho Todos los dominicanos De disfrutar No es justo Ni para esa familia Ni para ningún dominicano Tenerle miedo A las autoridades No es justo Un mal manejo Un mal manejo Un mal manejo Un mal manejo Y si usted dice Ese tipo Ha hecho de todo En este país Ese policía Si usted dice Pero así no se puede Así no se puede Lamentablemente Lamentablemente Si el presidente No toma decisiones Ahora hay 27 Oiga Hasta que no termine El problema De esta oficina Que él tiene El país Que va a seguir Que va a mirar Con fuego Esta no es la última No es la primera Ahora hay 27 de febrero Bueno muchas gracias Gracias Amparo Infante Y a Miguel Betance Por estas informaciones Pero sobre todo En el día de hoy Los que nos toca Transmitirles a ustedes Esta información Tan triste De lo que fue El velatorio Y posterior Entierro De este jovencito De 11 años Que fue asesinado Por lamentablemente Un policía Que según Los informes Hay una comisión Se ha designado Una comisión De alto rango Para investigar Cómo sucedieron Los hechos Mientras tanto Este policía Está detenido Según las informaciones Que nos llegan Continuamos con más De este subespacio Mundo Latino Sino por aquí Por nuestra casa De TV Quisqueya Yo soy Fresa Torres Suscríbanse a Mundo News Canal 1 Nuestros embutidos Saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Sibao Meet Sabe a nosotros Muy pronto Habrá un nuevo amanecer Aquí en Pedernales Yo hasta me puse A estudiar inglés Porque Pedernales Ahora Será otra cosa Aquí en Pedernales Hay futuro ahora Las carreteras Ahora van a ser Carreteras de verdad Pedernales Tiene muchas cosas lindas El sur Está creando Nuevas oportunidades Para su gente Ahora los guías De la zona Les vamos a demostrar Lo que tiene Pedernales Lo que viene Es grande Desde que empecé A trabajar en el proyecto Pedernales Es mi nueva casa Ahora hasta mis primos Quieren volver de la capital Pedernales Hace años Que se merecía esto Nunca me imaginé Que en Pedernales Iba a emprender El negocio Que siempre soñé Llegó la hora De que el pueblo De Pedernales Se desarrolle Juntos podemos más Yo amo a Pedernales Ahora sí Fideicomiso ProPedernales Cambiando el sur Aportando al futuro De su gente Conoce más En www.propedernales.org Gracias Empadrónate Por la patria Que llevas dentro Junta central electoral Garantía de identidad Y democracia Continuamos Continuamos Con más de Mundo Latino Por aquí Por nuestra casa De TV Quisqueya Llegando a todos Los Estados Unidos Señores Por diferentes cables También La República Dominicana En Vega TV Síganos en nuestras redes sociales Mundo News Canal 1 Con Fresa Torres Lo que viene Es grande Así es que prepárense Bueno De inmediato Nosotros vamos a conectar Con nuestro colega Rafael Díaz Quien estuvo Pues en lo que fue Un acuerdo Que firmó El Consulado De la República Dominicana Con el Ministerio De Interior Y Policía Aquí En el Consulado En Nueva York Que Chubas Que estuvo aquí De visita Pues atención Atención Mi gente A partir de ahora Todas las personas Que quieran Que vivan aquí En el exterior Y sobre todo Aquí en la ciudad En la zona triestatal Que tengan Una licencia De arma vencida No tienen que viajar A partir de ahora A la República Dominicana Pueden ir A la sede De el Consulado De aquí De la ciudad De Nueva York A renovar Su licencia De porte De arma De fuego Así que Vamos a pasar Inmediatamente Con Rafael Díaz Para estos detalles Ahí estuvo Eligio Jaques Quien es también Nuestro consul general De la República Dominicana En Nueva York Estuvieron presentes Varias Entidades Organismos De la comunidad Y sobre todo Gente del pueblo Señor director El consulado general De la República Dominicana Y el ministerio De interior Y policía Firmaron un acuerdo Institucional Con el objetivo De brindar facilidades A los dominicanos En el exterior Para que puedan Renovar sus licencias Detenencias Y porte De armas De fuego Desde la sede Consular Sin tener Que viajar Al país El acuerdo Fue firmado Por Eligio Jaques Cruz Consul general En esta ciudad Di Jesús Jesús Vázquez Martínez Ministro de interior Y policía Durante una rueda De prensa Realizada En la sede consular Y donde también Se cortó La cinta simbólica Para reaperturar La oficina Que brindará Los servicios De renovación De las licencias Había un reclamo Creciente Permanente De parte De muchas personas Que tienen intereses Allá En República Dominicana Que tienen armas Y que quieren tener Estas Actualizadas Entonces Allá Tiene Como ha dicho El ministro El problema De la burocracia Y las cosas Que le dificulta Y el viaje También Que tienen que hacer Para eso ¿Por qué no hacerlo Aquí Y si tenemos Tantas adelantos Tecnológicos Que podemos cubrir Con aquella dificultad Y lo que se está haciendo Es trayendo Hacia acá Un servicio Que ya otras instituciones Han traído Vázquez Dijo que el presente Acuerdo Entre el consulado Dominicano Y el ministerio De interior Y policía Entrará en efecto Inmediatamente Y permanecerá vigente Por un periodo De dos años Y este año Ya hemos sacado De la calle Mil 321 Almas de fuego Y cuando yo llegue A República Dominicana El jueves Tengo otra cantidad De armas de fuego Que vamos a sacar También de las calles Y en los próximos días Tengo varias Ya Programadas Almas de fuego Que van a ser sacadas De las calles El consul El consul Eligio Jaques Y el ministro Jesús Vázquez Martínez Respondieron Preguntas De los periodistas Y comunicadores Que participaron En la rueda De prensa Realizada En el despacho Consular En Nueva York Rafael Díaz Les informó Muchas gracias Gracias a nuestro colega Y amigo Rafael Díaz Por estos reportes Que nos acaba Pues de compartir Con nosotros Bueno Nos vamos directamente De nuevo A conectar Con nuestra agencia Aleada AFP Y vamos a compartir Con ustedes Lo que está sucediendo En el Perú Pues La presidenta Interina De este país Dina Boloarte Fue denunciada Penalmente Por organizaciones De derechos humanos Y abogados Independiente Por la muerte De seis personas Durante la protesta De el pasado Mes de diciembre Ustedes saben Que en estas protestas Que están haciendo Pues diferentes Organismos Sobre todo Los indígenas De el Perú Pues más De 50 personas Han sido asesinadas Hay miles De detenidos Una situación Complicada Y difícil Vamos a pasar Directamente Con nuestra Agencia Aleada AFP Para los detalles De este nuevo Conflicto Que presenta La presidenta Del Perú Organizaciones De derechos humanos Y abogados Independientes De Perú Presentaron Una denuncia Penal Contra la presidenta Dina Boloarte Sus ministros Y jefes policiales Por la muerte De seis personas Durante las protestas De diciembre En la región De Apurímac En el sureste Del país La acusación Sostiene que Durante los primeros Cinco días De manifestaciones En esa región Que comenzaron Luego que Boloarte Asumió la presidencia Se contabilizó La muerte De seis personas 83 resultaron heridas Y decenas Fueron detenidas Torturadas Y víctimas De abuso De autoridad Los promotores De la denuncia Sostienen que No es posible Cometer una masacre Sin el apoyo De las autoridades Del más alto nivel La denuncia Se suma A otra Investigación En curso De la Fiscalía Peruana Para determinar Si fuerzas De seguridad Asesinaron A manifestantes Durante la represión De marchas El pasado 15 De diciembre En el departamento De Ayacucho Donde murieron Al menos Ocho manifestantes Las protestas En Perú Que estallaron Luego de que Boloarte Asumió el cargo En reemplazo Del destituido Pedro Castillo Han dejado Un saldo De 48 civiles Y un policía Muertos Bueno esta es La situación Señores Que se está viviendo En el Perú En este preciso Momento Y de nuevo Vamos a conectar Con nuestra agencia Aliada AFP Porque en Nueva Zelanda Señores Un ciclón El ciclón Jorge Ha devastado Parte de este país En diversas regiones Donde también Hay aproximadamente Cuatro personas Muertas Varios desaparecidos Y más de 10 mil Personas Desplazadas Sin contar Con las destrucciones Materiales Que ha causado El paso De este huracán Vamos a conectar Con AFP Para los reportes Que está sucediendo Allí A esta hora En Nueva Zelanda Señor director El ciclón Gabriel Dejó un rastro De destrucción En el norte De Nueva Zelanda Con la baja En la intensidad De la tormenta Los equipos De rescate Finalmente Pudieron acceder El miércoles A las regiones Aisladas Por varios días De lluvias torrenciales Y ráfagas Y ráfagas De viento Una de las zonas Más golpeadas Es Hawke's Bay Donde los helicópteros Rescataron A familias Apiñadas En tejados De zinc Rodeadas Por la inundación El ciclón Dejó Cuatro muertos Y forzó A más de 10 mil 500 personas A buscar refugio En varias regiones Las aguas Destruyeron Además Carreteras Y cortaron Las comunicaciones En Waiji Beach Más al norte También hubo inundaciones Fue una lluvia torrencial Como estar de pie En una ducha Salías Y quedabas Empapada De inmediato En esta zona Varias viviendas Corren riesgo De derrumbe Muchos accesos Fueron arrasados Algunas casas Perdieron la parte inferior Así que están Como cayéndose Hacia la playa Así que diría Que está bastante mal Por aquí La energía Fue restablecida En la mayor parte Del norte Del país Pero aún Quedan unas 140 mil Personas Sin servicio eléctrico El gobierno Indicó Que el país Tiene un largo Camino por delante Para enfrentar Los daños En carreteras Casas Y puentes Por el paso De Gabriel Saludos a todos Mis seguidores Soy yo Su chica Victoria Y hoy es el día De mi dosis de refuerzo De COVID-19 Vamos Hola abuela Hoy me toca recibir La dosis de refuerzo Sí Yo también recibí La mía No me gustan las agujas Pero me encanta Mi café con leche Esta nueva vacuna No solo me va a proteger A mí Sino que también Va a ayudar A mantener A mi abuela Sana y salva Ya saben Que se trata De mi familia Listo He recibido Mi dosis de refuerzo Y esta vez Ni siquiera me ha dolido Muéstrenle a su chica Un poco de amor Miren la curita Tan bonita Que me dieron Ya hemos terminado Mi gente Ahora estoy reforzada Protegida Y totalmente activada Para el día de hoy Etiqueta Me reforce Amigos Salimos Visita NYC.gov Diagonal Vaccine Finder O llama Al 877-829-4692 Para pedir una cita Nuestros embutidos Saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Si va a un mit Saben a nosotros Gracias Manny Manny llegaste Cuéntame ¿Cómo te fue por allá? So, tú sabes Ahí estuve con mamá Con los primos Con las tías Estar en casa es el final Y para seguir cerca Mañana mismo voy con mi cédula A empadronarme Empadronarte Si, tú no sabes No Para poder votar en el 2024 Necesitas estar en el padrón En el exterior En el de aquí Tú no pierdes tiempo Manny Siempre apoyando el crecimiento Yo te voy a caer atrás Con eso Empadronate Por la patria Que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Continuamos Continuamos Como hace este subespacio Mundo Latino Por aquí Por nuestra casa De TV Quisqueya Llegando a todos Los Estados Unidos Por diferentes cables Les recordamos Que nos estamos viendo En la República Dominicana A través de Vega TV Y en todo el mundo A través de Mundo News Canal 1 Suscríbanse A nuestro canal Con Fresa Torres Bueno La Unión Europea Hace muchos años Que está buscando La forma De bajar El calentamiento global Buscar muchas fórmulas Y sobre todo En estos tiempos Bueno Y en el día de hoy Pues ha decidido Suspender la venta Escuchen bien De vehículos De motor Que usen Gasolina Esto es muy importante Esta información Además Va a reducir El uso De transporte Como camiones Que son bastante pesados En fin Como una forma De bajar Los efectos De el calentamiento global Señor director Vamos con esta noticia De tanta importancia Para la humanidad Que ha preparado En el día de hoy A F.P. Los vehículos Con motor de combustión Dejarán de venderse En la Unión Europea En 2035 El Parlamento Europeo Aprobó el martes Una iniciativa Para poner fin A la venta De automóviles nuevos Con motor de gasolina O diésel Para ese año El texto Que busca cumplir Los objetivos Climáticos europeos Fue aprobado Por 340 votos A favor 279 en contra Y 21 abstenciones Poco más tarde En Bruselas La Comisión Europea Anunció la meta De que para 2030 Todos los autobuses urbanos Sean modelos De emisión cero Ya sea Con motores movidos A electricidad O hidrógeno Esta propuesta Que ahora será negociada Entre los eurodiputados Y los países miembro Revisa los estándares De emisiones de CO2 Como parte Del ambicioso Plan climático Del bloque Los europeos Quieren competir Con China Y su producción De automóviles Eléctricos En 2022 Uno de cada Ocho autos Nuevos vendidos En la Unión Europea Fue de emisión cero Los coches Con motor De combustión interna Son responsables Por aproximadamente El 15% De las emisiones De CO2 En la Unión Europea Al tiempo Que camiones pesados De transportes Y los autobuses Urbanos Y de larga distancia Aportan Otro 6% Bueno Y vamos nosotros A conectar A Cuba Para que ustedes Vean lo que están Haciendo los cubanos Es una Una tradición Que llevan por muchos años Un grupo de personas Donde se reúnen Cada año En una región En una región De Cuba Y allí pues Están Montando Una motora La Harleen Que ustedes saben Que es Un vehículo Aunque es un motor Pero es muy 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 pesado Y además Consume Mucha gasolina Y estos jóvenes Se reúnen Cada año Para disfrutar Juntos Y copar Todas las calles De Cuba Con sus motores Así que De esta forma Nosotros queremos Llegar a la conclusión Desde su espacio Mundo Latino Por aquí Por nuestra casa De TV Que ya disfruten De este deporte Cubano Unas 200 motos Harley Davidson Muchas de ellas Antiguas Permiten viajar En el tiempo En Cuba Circulan por la isla Reparadas Transformadas Y mimadas Por sus fanáticos Desde hace una década Y una vez al año Los aficionados Se reúnen En Varadero Un balneario A 145 kilómetros Al este de La Habana Después de la revolución De 1959 El último modelo De la marca Que entró en la isla Fue la Harley 1960 Carlos Pupo Zablón No es que Timó en esfuerzos Para llegar a la cita Al igual que Los viejos sedanes Estadounidenses Que dieron fama A Cuba Las motocicletas Anteriores a 1960 Incluidas las Harley Davidson Se consideran Patrimonio nacional Y su exportación Está prohibida Esta categoría También aplica A las Norton Y a las BSA De fabricación inglesa Cuyos aficionados También participaron En el encuentro De Varadero Y a las Norton Gracias por ver el video